Acuérdate que cuando tú empiezas a hacer este trabajo, lo digo ya para los chicos que vendrán a La Voz, que yo soy exigente en eso, no es que tienes asistentes, al principio no tienes nada, te tienes que arreglar sola, te tienes que cuidar el micrófono, el hasta todo, y todas estas personas es un privilegio tenerlas. Entonces, un aplauso a todos los técnicos. Es que bailas bien hasta la sintonía de la voz. No, puede ser que me encanta esta canción, ¿no? Cuando empieza, ¿no? En casa, ay, mamá, abuelo, novio, vamos a ver la voz, tal, tal, tal. Todos a casa así. ¡Oh! Bueno, eh... ¡Oh! ¡Oh!